Fue detenido en Nueva York el rapero Sean Diddy Combs. El músico de 54 años enfrenta varias demandas civiles en las que es retratado como un violento depredador sexual que somete a sus víctimas usando drogas y alcohol. En marzo, agentes armados entraron en sus lujosas propiedades en Miami y Los Ángeles, una operación que dio pistas de que existía una investigación en su contra. El artista, conocido también como Puff Daddy o P. Diddy, defiende su inocencia y su equipo legal insistió el lunes en que Combs está cooperando con esta investigación y espera limpiar su nombre en la corte. A finales del año pasado, la cantante Cassie denunció que Combs la sometió a más de una década de coerción a través de la fuerza física y drogas y a una violación en 2018. La demanda se resolvió fuera de los tribunales, pero las denuncias siguieron llegando, incluida una en diciembre por parte de una mujer que acusó a Combs y a otros hombres de violarla en grupo cuando ella tenía 17 años. Ganador de tres Grammy, Combs trabajó como director de talentos en el reconocido sello Uptown Records. Firmó y produjo artistas como Usher, Lil Kim y Mariah Carey. También es una figura mediática de la telerealidad, la moda y por romances como el que tuvo con la actriz y cantante Jennifer López.